¿Cuánto dura la preparación? Depende. Sí, ya sé que es muy fácil decirlo, pero es cierto. Si hace poco que has aprobado FIRST o B2, puedes conseguirlo en un curso escolar de septiembre a junio, haciendo dos o tres horas de clases semanales y, al menos, ojo, dos de trabajo individual también a la semana.